Cómo estamos en la noche, gracias por acompañarnos, ya estamos al aire de estos talk shows, escuchando Lambada, fíjate. El stream, de Brasil al mundo. Y en el año 97, Backstreet Boy llega en el número uno con... Everybody... ...eran muchachos con talento, no eran de dos mil y vanili. Aquí los cabros cantaban, le hacían buenos castings y cantaban coralmente. Sí, por eso muchos de ellos están vigentes. ¡Listo! Esa fue la femenina musicales. Talk Show es presentado por... Los realistas prefieren móvil. Vamos con nuestras frases. El pronóstico no es bueno. Esto lo dijo el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, de León. Acuérdense, él se refiere a que dice que la idea de dejar las mascarillas como optativas no es buena idea, sobre todo en el transporte público. Es lo que dice Jaime Mañalich. Llama a la autoridad a reponer el uso obligatorio de mascarillas en espacios como transporte público. Recordemos que ahora no hay multa, es optativo. Dice que, claro, en los buses urbanos es recomendable, en el metro, usar en lugares donde hay mucha afluencia público. Porque la verdad es que no han bajado las cifras, pero están ahí. En Alemania, por ejemplo, se dieron cuenta y están volviendo a insistir en el uso de la mascarilla. En Alemania hubo una cosa así como 160 mil contagiados de un suácate. Entonces, lo que está diciendo Mañalich no está descabellado. Ahora, tomemos en cuenta que él fue uno de los primeros que dijo, no, si esto es un refrigo, no va a pasar nada, la mascarilla, no exageremos. Ahora se dio cuenta del... Bueno, la cosa que dice que debería reponerse la obligación de la mascarilla en el transporte público y acelerar la vacunación. Porque, según él, el pronóstico no es bueno. Yo lo escucharía. Yo lo escucharía. El hombre sabe, pero se equivocó al principio y todo, pero... Está diciendo algo que... Yo creo que al final es una cuestión de cada ciudadano. Si uno siente que está refiado, proteja al resto y proteja a usted también, mascarilla. Y que nadie pinte el mono a otro porque usa la mascarilla si quiere. No nos vamos a poner talibanes con ese tema, al contrario. Se recomienda el uso de mascarilla en el transporte público, sobre todo. Realmente, en esos colectivos, que la gente va en un colectivo, 5 o 6 personas metidas entre uno, va a ir respirando al lado. Vamos con otra frase, dice, nunca me han dicho que me parezco. Esto aplica a muchos. Pero lo expresó Ana de Armas, la actriz de origen cubano, que le tocó interpretar a Marilyn Monroe, esta actriz de 34 años. Dijo, bueno, en la serie rubia que se llama, blonde, fíjate que no está exenta de polémica, le dicen que es misogia. Le han criticado harto y eso le da una publicidad adicional, ¿no? Dicen, nunca me han dicho que me parezco a Marilyn. Reconoció al artista riéndose en un programa de entrevistas. Dijo, era morena y en eso nos parecemos. Sí, se tenía en el pelo blonde, rubio. Bueno, dicen que ahí está el proceso de transformación de la cubana que pasaba hasta dos horas y media en maquillaje y peluquería para poder tener el aspecto de la diva, ¿no? De Marilyn. Es un proceso latino. Pero ahí está, ¿no? Buen trabajo de maquillaje y de peluquería. La dirección de arte es fundamental en las películas de época, sobre todo para la ambientación, pero también para el vestuario. Trabaja mucha gente ahí. Tiene mérito, muy bien. Voy con otra frase que dice así. Terminé aceptando esa posición. ¿Quién lo dijo esto? Ken Rips. Ken Rips, sí, Ken Rips. Oye, 58 tiene, es joven. Es joven este cabrón. Bueno, de origen libanés, tiene sangre jaguaiana corriendo por sus venas. En fin, él tiene un cómics, que él lo creó, fíjense. Sí, y lo están proponiendo para que sea él mismo el director de su cómics. En la adaptación que nace para el cine. Bueno, es una serie que fue creada, escrita por él. Los dibujos, por supuesto, son de otra persona que se llama Ron Garney. Se trata de BRZRKR. Ese no me ven complicado. Pero por ahí se pone Ken Rips. La última K-R de Ken Rips. Bueno, la idea es que podría parar en Netflix esta historia. Está en la etapa ya del guión. Le proponen insistentemente que él se haga cargo, para que tenga el entusiasmo, de hacer la propia dirección de su cómics, llevado a una animación con todos los recursos. Claro, una cosa es pasar de la fiñeta o del papel del cómic a darle movimiento y otra cosa más larga. Bueno, él dice que hay un 33% de posibilidades de que sí termine siendo el director de la adaptación de su propio cómics. Dicen, no estoy todavía tan convencido, pero si me lo piden y me hiciste, capaz que lo termine haciendo. Bien por él. Es un tipo que es muy respetado, muy querido, es muy piola. Es muy piola. Cuando estuvo en Chile andaba por ahí, en el barrio de Mar del Monte, paseando y una saludada, tomando... ¡Es piola! Y anda en el metro y es multilinario, pero no se le nota porque el tipo es piola, piola, piola. ¿Y tú? Miren, ahí está. En fin, tengo otra frase y dice así, también viene de Hollywood. Tiene razón en eso. Es que lo que pasa es que fuera a entrevistar, fíjense, esto lo dijo George Clooney, que ya tiene 61. Fueron a entrevistar a Brad Pitt y le preguntaron a Brad Pitt, ¿quién piensa usted que es el hombre más guapo en la Tierra en este minuto? Y dijo, ah, George Clooney, son íntimos. Dijo George Clooney. Entonces le fueron a preguntar a George Clooney, ¿qué opina de lo que había dicho Brad Pitt? Y dijo, tiene razón. Ah, dijo, tiene razón en eso. Seamos realistas, tiene razón, aseguró George Clooney, pero se refirió a sí mismo, sí, soy uno de los hombres más guapos del mundo. Entre bromas también, si yo creo que suena pesado y pedante, creí o decirlo, pero también lo hace un poco siguiendo el juego de su amigo Brad Pitt, son yuntas. Ha participado en hartas películas, pero claro, el Seven, por ejemplo. Pero yo me quedo con Brad Pitt. Son tipos de... Rico. A ver, porque hay hombres que son bellos, ¿no? Son de rasgos muy finos, delicados. Rico. DiCaprio también es conocido, pero DiCaprio es un poquito más... Checomilla... Normal, pero George Clooney tiene una cosa como más de galán clásico, ¿no? Rico. Más como de los galanes de los 50, entonces con su... Pero tiene lo suyo. Ahí está, en la época de Ear, Brad Pitt. En fin, vamos a nuestro segmento de ecología, por favor. Ladrillos de cáñamo. Así es, fíjense que es un material sostenible de construcción para las casas del futuro, ahí lo están viendo. Claro, en Alemania se inauguró la primera casa construida con ladrillos de cáñamo. Todos conocen el cáñamo y lo vinculan con... Ya saben qué. Pero... Pero un tema cultural. Siempre fue parte para hacer fibra, para hacer cuerdas. En la época los barcos se hacía... Lo que pasa es que en la década... O sea, diría yo la mitad... No, al principio, en la primera parte de la década, o digamos, mejor dicho, del siglo XX, se crea el nylon. Y el nylon entra a competir fuertemente con el cáñamo. Y al cáñamo, además, lo acusan de ser un alucinógeno. Pero hay que aclarar que el cáñamo ha estado en la cultura humana de mucho tiempo. Cada continente tiene su tipo de cáñamo, es un arbusto. Pero se usó con fines, insisto, industriales por mucho tiempo y ahora vuelve a eso, a su origen. Porque la que huela es un tipo de planta. Y lo que vuelve a ser las flores. Pero todo lo demás, las hojas y los tallos sirven para hacer un montón de cosas. Ejemplo, ahí mira, ahí están demostrando que es ignífugo. Que resiste muy bien a altas temperaturas y no quema, porque lo mezclan. Ahora, sigue siendo un poquito más caro que el hormigón, pero claramente es mucho más ecológico. Esta casa fue diseñada, como te digo, con la estructura en un entramado madera, como lo pueden ver en pantalla. El esqueleto se reviste con ladrillos de paja prensada con cáñamo. Que se une y se pega con un mortero de cal. Eso le da la consistencia y la firmeza. Pero, claro, porque hay mucho material de desecho. Pero las plantaciones de cáñamo eran antes extensas, te insisto. Lo que pasa es que la industria del nylon le compitió fuerte y lo desprestigiaron por el tema de darle características simplemente de droga. Pero incluso las semillas de cáñamo se usaban para alimentos de pájaros y un montón de cosas más. Por año, en Estados Unidos, eran muy extensas las plantaciones de cáñamo. Te insisto, y hay cáñamos que son inocuos, no tienen, no vuelan. No tienen el THC y otros tienen CBD y ya lo hemos hablado profusamente. Así que hay que ir dejando atrás los prejuicios y los estigmas también respecto a algunas sustancias, en este caso, de una planta en particular. Voy con una marca sueca que está lanzando una colección de alta costura con un asunto que fue escandaloso acá. Porque venían a botar al desierto de Atacama y había cerro y cerro de ropa usada que no salía, que no se vendía, que no se despachaba. Y la fueron a botar, caíta, 39.000 toneladas de desecho de ropa. Qué tontero usar el desierto. Bueno, alguien dijo, aquí hay una oportunidad, y esta marca sueca sustentable, con la marca Electrolux de Electromésticos, crearon entonces una línea de alta costura usando prendas recicladas del cementerio de ropa del desierto Atacama de Chile. Es darle una segunda vida a las prendas desechadas por toneladas, como te decía, en el desierto, que están a la altura de altos pisos para que se ubiquen en la región de Tarapacá. Y con esto quieren generar conciencia respecto a las prácticas sustentables en la industria de la moda y fomentar el uso más responsable de la ropa por parte de los consumidores. Claro, es el primer basurero clandestino de ropa que viene de Estados Unidos, de Europa, de Asia. Vamos botando en el desierto, total, qué tanto, mira. Por suerte le van a dar un segundo uso, donde en altos pisos hay dunas de ropa, así una cosa de loco. Y hasta con etiqueta alguna, está nueva. Y como te decía, suman la friolera de 39.000 toneladas. Qué cantidad, qué locura. Bueno, ahí tienen un nuevo uso o una segunda oportunidad para ir vaciando ese basural. Vamos a la pausa comercial, a la vuelta, como es tradicional, las noticias insólitas de Talk Show. Ya volvemos. Está listo, señor Lápiz, también Felipe Hidalgo, todo. Estamos de vuelta en Talk Show por la parte de TV Más. Te quiero contar en este bloque de noticias insólitas que, aparte de hacer ruido nuevamente y noticia mundial, Elon Musk, por la, ahora sí parece que sí, la compra de Twitter, hace noticias también porque presentó un, mire, pongáles eso, ahí está. Optimus, el nuevo robot humanoide. Este es Minator. Mezclado con iRobot, por ahí va. Optimus es solo un prototipo, pero va a estar a la venta al público dentro de algunos años más. Usa un software con todo más de aprendizaje automatizado y posee sensores desarrollados por la empresa de vehículos eléctricos que él tiene. El empresario aspira que cuando el robot salga a la venta al mercado, el precio esté cerca de 20.000 dólares, casi 18 millones de pesos, un poquito más. Optimus cuenta con una batería de 2,3 kW y con conectividad red, Wi-Fi, también. Hasta la vista, baby. A mí no sé si me pone contento o me angustia, o es que uno está acondicionado, no nos gusta eso. Porque me imagino que hay un café, sí. Sácate un copete. ¿Qué pasa con el copete? En fin, avancemos. También esto es tecnología, fíjense que como una manera de controlar las cosas que uno come y cómo le van afectando al cuerpo, porque claramente uno tiene que ir dejando algunas cosas. Si tiene hipertensión, dejar la sal, si tiene diabetes, bajar el consumo de azúcar, en fin. Pero ahora ponen un sensor que se instala en un diente y este transmite lo que usted tiene en la saliva y va contando un poco si está pasado o está corto, cáchate. Este innovador sensor es pequeñito, va de milímetro, ahí lo ven cómo se instala en el diente. Bueno, monitoriza los fluidos ingeridos y después transmite esta información de manera inalámbrica para poder medir los niveles de glucosa, de sal o del alcohol que estamos consumiendo. Este dispositivo se adhiere directamente a un diente y como digo, se comunica inalámbricamente con el dispositivo móvil. O sea, tú ponés en el celular y te va a decir, estáis pasado, te tomaste hasta el agua del florero. Entonces, tiene tres capas intercaladas, una central bioreactiva que absorbe el nutriente y otros químicos que son los que lo detectan. Las capas externas consisten en dos anillos de oro de forma cuadrada, juntas, y además te quedas como para tirar la talla así como un diente de oro ahí, ahí, te pasaste. Cambia de color, por ejemplo, si hay sal, etanol, te va diciendo a través del informe que envía directamente a tu celular. Oye, esto me parece interesante, sobre todo gente que tiene problemas precedentes con el consumo excesivo de sal o de azúcar o de otras sustancias. No, pero además puede ser como alcohol, es esto. Porque si está ahí, te sale y te he pasado. No puede ir mal de esto, está ahí doblado. En fin. Oiga, esto también es insólito. Un hombre construyó un automóvil con bloques de hielo y funciona. Camina, ahí está. Te pasaste. Un fanático de los autos de la ciudad rusa de Novovizrk. Oye, claro, hizo un Mercedes, es un Mercedes, clase G. Lo hizo con bloques de hielo montados en un chasis de metal, propulsado por un viejo motor. Vladislav Barashnikov. ¿Qué dijo? Barashnikov. Tiene un garage que lo muestra por la tele, es como la versión gringa, o sea, la versión rusa de los gringos que tienen ese churamera más. Bueno, un todo terreno de hielo de 5 toneladas. Ahí tiene, mira. Ahí tenía el... Bueno. Tiene luz en LED, como pueden ver en pantalla. Y se ven a través de los bloques de hielo. Entonces quedó como cachilupi para tirar pinta. Ahora le ponen aire acondicionado y se desarma el auto. Mira, mira, mira. Vamos con la otra. A propósito, un hombre compró un automóvil de edición limitada, exclusivo, un McLaren, pero así. Tenía, no, 480 kilómetros. Y vino el huracán. Mira, ahí quedó. No era submarino, era automóvil. Ahí quedó el coleccionista de autos deportivos, que lo había comprado hace muy poco, este McLaren. Y tenía otro, y un huracán tenía también. Bueno. Es que hay un modelo huracán, que sería loco que un huracán se lleve el modelo huracán. Una chistra, una observación. Pero bueno, en el garage de él tenía puros vehículos de alto precio. Y fue el resultado de este huracán Yang inundado completamente. Y ahí quedó. Todavía está con el secador de pelo, se van a secar el auto. A ver si lo puede recuperar. Lo había comprado recién hace una semana. No había andado ni siquiera a 480 kilómetros en total. Y ahí quedó, mira. Para los twerkes, los fanáticos de los automóviles, esto les duele todo. Claro que son 375 ejemplares, un vehículo exclusivo. Ahí quedó. Tengo otra. La Iglesia Maradoniana. Así es, se fundó el homenaje hace tiempo atrás y estaba vivo Maradona cuando ya estaba la Iglesia. Bueno, la Iglesia Maradoniana es fuerte en México, fíjense. Y hizo un matrimonio. Se casaron bajo la Iglesia Maradoniana. Primera boda religiosa en el municipio de San Andrés, Cholula, en Puebla. El dios argentino fue testigo del gran amor entre Héctor García y Yaciel Torres. Que sigue bajo la religión de Iglesia Maradoniana, entonces. Qué loca. La onda. Dios. El 10. 10, Dios. Maradona. La bolada. Sí, pero eso digo, sí. Pero creo que en México es más fuerte y potente la Iglesia Maradoniana. La ondita. En fin. Ya, tengo otra historia que también viene, pero desde Argentina. A propósito de los problemas de estrés que hay y los problemas ambientales, que es este producto de la pandemia, del encierro y un montón de otros factores, bueno, decidieron que para aliviar el estrés, nada mejor que organizar una guerra de almohadas. Y un éxito, ahí está. Buena idea. En Comodoro Rivadavia, Argentina. Fue la secretaria de Salud la que comenzó esta insólita jornada antiestrés. Y para el manejo de la ira. Una guerra de almohadas. Resultó algo muy divertido e insólito, pero divertido. Ahora, hay que chequear la almohada, porque algunas vienen con unos botones o con cierre, y eso te puede hacer daño. Chequearon la almohada, que no tuviera nada de eso, que pudiera provocar algún herido o algo. Tampoco cierre, porque tiene un cierre y también te puede arañar. Entonces, en el fondo ahí está, mira. Está simpático. En fin, me quedaron algunas, pero nos vamos a la pausa de la vuelta. Señor Lápiz contó segunda parte de Noticias Insólitas. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta en Talk Show. Realistas somos todos y siempre estamos en movimiento con Móvil, el mejor lubricante para tu motor, porque juntos disfrutamos de esta pasión y te acompañamos donde sea que estés, en las pistas o en las calles. Por eso, si eres realista, prefieres Móvil, el mejor lubricante en las pistas y en las calles para seguir en movimiento Móvil. Muy bien, y momento de presentar al señor Lápiz. Que los viernes nos acompañan extenso porque le presta ropa a Felipe Pesci, que te hace un bullying a lo bestia. Pero tú solidariamente siempre te involucras con nosotros en el segmento para rellenar. Todo el talento lápiz nos acompaña ahora en este blog de Noticias Insólitas. La primera tiene que ver con, hablamos de insectos hoy día y de animalitos en general, pero encontraron, esto es como en la película Jurassic Park, la primera, ¿no? En ámbar encontraron un insecto que quedó ahí atrapado hace 35 millones de años. Cualquier bicho, bicho viejo. Bueno, un grupo científico europeo descubrió esta especie de insecto, fíjate, en una pieza de ámbar del Báltico. Y la antigüedad se estima entre 35 y 47 millones de años. Es un Caliarsis Anticus. ¿Qué dijo? Caliarsis Anticus. Pertenece al orden de los efemerópteros. Caramba. Bueno, lo encontraron y era transparente en su totalidad, fíjate. Pero mostradas zonas hialinas, el cartílago, rodeando algunas áreas como el extremo de abdomen, donde también se sitúa el aparato de reproductor, fíjate, genitalia. Bueno, y así se puede distinguir la especie. Pero, claro, es lo que, la verdad es que cuando decía, si picó un bichito y tiene sangre, y después lo hacía la de, la típica que parecía como tema de ciencia ficción y parece que es posible. Vamos con otra. Hay gente que le hace el guácala a las cucarachas, pero a esta quizás come de razón porque es la cucaracha carnívora. Caramba. Se creía extinta desde 1930, pero fue un muchacho quien la encontró, la gran cucaracha carnívora sin alas, en una isla de Australia. Un estudiante de biología dijo, y esta, me suelto, y la cachó. Y la tenían por extinta desde 1930. Maxim Adams, se llama este estudiante de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Sydney, y dice, quiero decir, levanté la primera piedra debajo de este enorme árbol de higuera de bengala, y allí estaba la cucaracha carnívora. Bueno, pero le dicen que se alimenta de madera, y pensaba que se había extinto por la llegada de las ratas que se alimentaron de ella por allá por 1918. ¿Viste? Cuando dejáis la escoba con el ecosistema, porque aparece uno que se impone a otro, y la, digamos, lo que es la, ¿cómo se llamaba? Muy bien, ¿viste? Me gusta tener un equipo. La cadena alimenticia. No, si estos cabros están preparados. Bueno, la cosa es que la cucaracha sin alas mide entre 22 y 40 milímetros de largo, y tiene un cuerpo metálico, como color metálico. De rojizo a negro varía, porque son, tienen colores bien chetenidos. Muchos para camuflarse y pasar piolas, y otros simplemente llamar la atención de hembras, incluso, o asustar a los depredadores. En fin, vamos con otra, que también tiene que ver con el animal terrestre más grande de la Tierra, el elefante. Resulta que cuando nace una nueva cría, todos apañan, todos apañan. A la hembra que parió, pero además los jóvenes y todos empiezan, y los mayores empiezan a protegerse, actúan como manadas, son bien solidarios. Entonces, la madre nunca queda sola en la crianza, pero plantean lo siguiente, que las crías de elefante tienen más posibilidades de sobrevivir si la abuela aún forma parte de la manada, fíjate, porque tiene una sociedad matriz, Carlos Elefante. Entonces, si hay una lideresa que es longeva, una abuelita elefante, entre todos crían al no ser, que recién se independizan cuando son adultos. Toda su etapa adolescente y juvenil, los elefantes la viven en patotas. Después van a descubrir el mundo. Descubren entonces que los elefantes jóvenes tienen más probabilidades de sobrevivir si la abuelita entonces forma parte de la manada. Y ya sabemos que los elefantes viven harto. Y tienen buena memoria, también son cosas que sabemos. Oiga, esto también cuando uno siempre habla de un búho. Mirá, dibujate un búho como lo imaginamos, ese típico apoyado en el palito, ¿no? Y uno ve las garras y el resto es tronco, cuerpo. Bueno, se descubrió, ya se sabía, pero no todos manejaban ese conocimiento, de que tienen las patas súper largas los búhos. Los búhos se apoyan, se sientan, pero están cubiertos por las plumas. Y tienen las patas súper largas. Y claro, ocultas por el plumaje uno lo ignoraba, pero es porque tiene para tener un gran agarre de cazador nocturno. La extensión promedio puede llegar, bueno, de la pata incluso, de garra a garra, es de 20 centímetros. Y las lechuzas comunes tienen patas, dedo y garra muy largas. Le ayuda a atrapar las presas en la vegetación más profunda. Y son las garras muy afiladas, hay que decirlo. Mira, mira cómo las dibujaste. Bueno, el búho pescador de Blackstone es la especie de búho más grande del mundo. ¿Sabes cuánto mide? ¿Cuándo extiende sus alas? Dos metros de alas. El búho más grande. No te lo puedo creer. Y ya sabemos entonces que cuando se ven así los búhos, no, las patitas ahí, le levanté las plumas, tenía las mega patitas largas. Y la última, cuando uno cree que es cuento, lo ve el chipandelo, lo ve la albin y la ardilla. Bueno, te quiero contar que las ardillas, efectivamente junto a otro tipo de especies, pueden juntar su comida en los cachetes. Ahora, ¿cómo se llaman esos cachetes? Tienen nombre. Abazones se llaman. Abazones. Ahí logran guardar la comida en sus bocas. Bueno, las ardillas recolectan nueces y semillas durante el otoño, las entierran por ahí, las esconden, y en el invierno empiezan a buscar las nueces, lo que sea que hayan enterrado para alimentarse. Bueno, también los hámsteres, otra especie que tiene abazones. Y se estiran tanto, incluso pueden triplicar su tamaño. Son como elásticos, ¿no? Y se extienden hasta sus hombros. También los nitorrincos australianos tienen. Y alguna familia, subfamilia de monos, usan los abazones para transportar alimentos. Y además los descomponen, es el chiste. Lo tienen ahí en la boca y se empieza con la salida y todo a descomponer. Lo que facilita enormemente su digestión. Pero además, los babuinos también, que es el tipo de mono que tiene esto. En fin, así que ya lo saben, abazones. Los cachetes del aire, abazones, niñitos, abazones. Listo. Y como te digo, básicamente la función no solamente acumular, ni transportar, sino también descomponerlo. Para que sea más fácil la digestión. Voy en lápiz, seguimos en el otro bloque acompañando a Felipe para que tenga fuerza ese segmento, digo yo. Vamos a la pausa y hablamos con más talk show. Vamos lápiz. Estamos de regreso en talk show. ¿Sabían ustedes que este mes se conmemora el mes del cáncer? Pues las amigas de Íntime se visten de rosa. Íntime se hace parte de la campaña internacional del cáncer de mama, con una donación para pacientes que han sufrido mastectomías, a tener una prótesis y psiquiatrización mamaria. En conjunto con la Fundación Oncológica Pro Ayuda al Instituto Nacional del Cáncer. Así que todas las compras en tiendas Íntime y en Íntime.cl aportan esta linda campaña. Recordemos que la prevención es fundamental. Muchas gracias a Íntime entonces por ayudarnos a informar por esta gran ayuda. Íntime, juntos contra el cáncer de mama. ¿Aplausos? Y es momento de presentar a Felipe Vidal. Que se extienda luego. Oye, y gracias por acompañarnos también Lápiz, Lápiz el Increíble se puso. Sí. Ya. Increíble que... Algo que ponga. Oye, escúchame, Felipe. Sí. ¿Qué? ¿Funcionó el aporte creativo? Claro. Funcionó tanto que la que tú propusiste no quedó. Pero seguramente viene para la próxima semana. Oye. Me mal informaron. Los días viernes ya se ha transformado en un clásico ya. La gente de hecho se instala con su pichanguita, sus papas fritas de paquete, su bebida gaseosa o de fantasía. ¿A ti te gusta el pico? No. ¿No? ¿Por qué? Muy ácido. Le hago la cinturita negra de azapa, ojalá. Ya. Pero me gusta con cuesco. Ah, ¿no te gusta la escarozada? No. Ya, muy bien. Bueno, día viernes ya la música está anticipando algo, pero hay sorpresa. ¿Cuál sería? Esto no lo había hecho nunca. ¿Qué cosa? Seguramente es una sección que llegó para quedarse. Que tiene por nombre... Series de Televisión Intergalácticas. ¿Qué propuse? ¿Se acuerda de un lado peligro? Hablamos de esa. ¿Quedó? ¿Por qué me dices que no quedó? No, no, no. Quedó la sección. Pero la serie que tú hiciste no quedó. Ya paramos de eso. 1965, Perdidos en el Espacio. Qué buena serie. Yo la veía siempre con mi abuelito. Porque es una familia que se pierde. Sí. Que trabía en el espacio inmenso. Pero además... Era una nave... Fíjate que ahí aparecían en la introducción. Era una nave tipo platillo. Claro. Pero... Un ovni. Algunos de los fanáticos de la serie recordarán que estaba Guy Williams. Claro. Que también hizo El Zorro en la década del 60. Exactamente. Ahí está. Pero además ahí está la familia. La mamá... Era toda una... Pero además estaba una especie de tío. Zacarías Smith, que era un viejo mañoso, Escobar. ¡Ibo! El doctor Smith. Ese era como el nuero ideal. ¿El yerno ideal? El yerno, el nuero. No, el nuero. Ahí está. Ahí está. Zacarías Smith. ¡Qué grande! El viejo mostraba... El mejor. Era insoportable, Escobar. Y programada porque era ambicioso. ¡Ibo! Tenía muchas ganas de... Donde había riqueza. Era un caballero. Y se supone que era el científico del grupo, pero el viejo era ambicioso. Y fíjate que la primera temporada, como ustedes pueden ver, en blanco y negro. No es que haya habido un problema de descolorización o descolorido. No, no, no. Fue en blanco y negro. Bueno, la historia se desarrolla 32 años. En el futuro. En el entonces distante año 1997, pollo. La Tierra sufre una sobrepoblación masiva. ¿Le suena conocido esto? ¿Y una reducción de recursos naturales? ¿Le suena conocido esto? Bueno, que están a punto de agotarse y el gobierno decide enviar urgentemente una misión espacial en busca de un nuevo planeta habitable que pueda ser colonizado por la humanidad. Ahora, por el tema de presupuesto. Siempre llegaban a planetas que tenían la misma atmósfera que la Tierra y siempre bajaban de la... Y decían, qué bueno, hay oxígeno. Claro. Entonces se evitaban los trajes y todo eso que era más engorroso y más... Y era más caro. Y siempre aparecieron unas cosas mutantes. Eso lo hicieron ahí en el Valle de la Luna. Pero no aparecen uno de los protagonistas fundamentales de la serie. El robot, que era amigo de William. Sí, po. Peligro, peligro. Ahí está. Viste muy bien el lápiz, lápiz muy rápido. Clásicos de Felipe es un poco... Ojo, después se hizo una serie que se modernizó, que todavía se puede ver por streaming. Con recursos de otro nivel, por supuesto con efectos especiales y otro elenco absolutamente... Y es un guiño a nuestra generación. Claramente. Claro, es para invitar a los cabros chicos a verla contigo. Algo que tú viste antes, que tiene un poco la misma temática, pero... Pero con efectos propios de la época. Claro, los cabros chicos venece y mira... Claro, es para reírse. No, a ver cómo no estamos para lecer. Ni cachureo se atrevió tanto. No, entonces ahí está. Atrás está el... Ahí está. ¿Quién es como la conciencia también el robot? Porque a veces el Zachary Smith, que era perverso, lo engañaba al robot. Pero el robot le hacía caso al niño, a William, que era abuelo. Peligro, peligro. Y cocinaban cosas, mira. Claro, porque el viejo... Perdón, el adjetivo. Era como... Claro. Era como el que todos odiaban. Pero si uno hace un análisis ya con perspectiva, era el que se robaba la película. Por eso, porque era el de moral... Literalmente. El de moral... Es una crítica cuestionable, digamos. Por decirlo menos. Claro, pero por lo mismo, el antagonista. Claro. Como toda serie. Un malo, un bueno, uno que se debate entre la verdad y la mentira. ¿Cachai? Y era manipulador del niño. Manipulada al cabrón chico. ¿Y tú? A William. Bueno, la cosa es que... Ahí está. Clásico. Entonces, que se convirtió también después en series más modernizadas y todo. Claro. Pero que el éxito que tuvieron fue porque era una serie de televisión donde la tele era lo que la llevaba. ¿Tú lo veías? Muchísimo. Yo no me perdía el episodio de Perdido en el Espacio. Y después, aclárense, el León Visco en Dactari. Era como un trencito programático. A mí me encantaba que las escenografías siempre tenían como... Como que tú pude ver el telón. Claro. Y siempre una palmera o algo que parecía exótico. Como el fondo de lápia. Claro. Ya. Avancemos. Perdido en el Espacio, entonces, el año 65 se estrenó, ¿ah? Mismo año. 1965. Los Handenbergs. Sí, a través de redes sociales. O más bien el guionista para escribir la serie en el desastre de una mina alemana. Sí, porque eran atrapados unos 30 mineros. Donde 20 a 30 hombres se quedaron atrapados a 300 pies, algo así como 100 metros. Claro, como lo pasó en la mina San José. Los 33. Con los mineros. Entonces, todo el tema del rescate, de la perforación y todo eso, lo inspiró a hacer una serie donde... Porque en España se llamó los guardianes del espacio. Claro. Porque era un grupo de rescate. El humo era un cohete que llegaba muy rápido. Pero uno, ¿cómo...? ¿Viste? El humo sigue para arriba. Bueno, pero mira ahí. Ahí está, ¿ves? El movimiento de los ojos. Perdón. Yo tengo unos amigos que a veces quedan así. ¿Tú me estás comparando a algunos de los Thunderbirds por lo tieso para bailar? No, no, no. Ah. Pero parece... Claro, ahora hay gente que se les parece porque con el tanto Botox quedan parecidos. Apenas pestañean a alguna hora. Bueno, hay algunos que apenas pestañean, no solo por el Botox, pero bueno... Rescate Internacional, entonces, o guardián del espacio como le pusieron en España. Rescate Internacional era como el nombre... Y era una familia. Pero no era familia. Los Tracy. Claro. Entonces, la familia vivía en esta isla, una familia multimillonaria, que tenía entonces como propósito ir al rescate en graves accidentes o... O catástrofes o situaciones de emergencia. Claro, y se abría la piscina y ahí salía el cohete número uno. Y ahí estaba el veterano que también ayudaba así. Con un... Ahí están los... Con un gran trabajo, ¿no? Pero España, y yo creo que acá los conocimos más como... Y uno automáticamente empezaba a hacer como el gesto del piloto de una de las naves. Así como un poquito a Tieseli. Rescate Internacional, yo le... Da lo mismo. O sea, está bien. Pero yo me acuerdo que... Yo por lo menos me refería a ellos como los Thunderbirds. Ya, pero dentro de la categoría que estamos hablando, series intergalácticas. Intergalácticas. Futuristas. Claro. Vanguardistas, ciencia ficción. Intergalácticas, claro, de ciencia ficción. Y que... Pero lo notable de Perdido en el espacio, que viajaban al año 1017. No, no... El 97, perdón. El 97, y nunca pasó en... Bueno. En fin. Con lo que viene a continuación, aquí entramos a la categoría de un clásico de clásicos de verdad. 1966, Viaje a las Estrellas. Así se... Muchos niños de esto... De la Guerra de la Calada. Exactamente. Pero Star Trek no tuvo éxito al principio. No. De hecho, pidieron que la sacaran por bajo rating. Sí, señor. No marcaba mucho en los comienzos. Más bien, le iba pésimo, digamos. Ahí está. El Leonardo Nimoy, que era el señor Spock. El señor Spock. Que tenía las orejas puntiagudas. El señor Spock, el que se roba la película, porque es el personaje distinto, si se quiere. Un personaje, además, que tú te recordarás, Pollo va también generando una evolución. Sí. No parte exactamente igual en la serie. Aquí lo que más trabajaban son los del Departamento de Arte y Diseño de Vestuario. Y no es broma. Para hacerle a los chatarines. Mira, mezclaron unas cosas rarísimas, gigantes. Y él es para la época. Claro. Lo que te quería contar es que, bueno, William Chapner, que era el que narraba, y el Capitán Kirk. Ahí está. El Capitán Kirk es el... Se convirtió en un personaje de culto, no solamente el personaje, sino también el actor. Volvemos al ejemplo que dábamos de que muchos quedan marcados por algunos roles o personajes. Claro. Que después son solo ellos. Y cuando lo reemplazan, la gente se resiste. O se niegan a verlo en otro rol. Pero esta serie, hay que decirlo. Sí, mira vos. Claro. Pero bueno, fíjate que era el tamaño humano el monstruo. El lagarto mortante. Me acordé de un amigo que le decían Ultraman. Se revolcaron por un monstruo. Oye, escúchame. Lo que queremos destacar acá, que si bien, como digo, no fue un éxito inmediato en 1966, con el tiempo se convirtió en una serie de culto, al punto que se hicieron películas. Correcto. Y no pocas. En total, creo que son 16 películas que las que se hicieron de Star Trek. Y hay toda una tribu que los sigue a nivel mundial. Cinco series de televisión, 13 películas. 13. Y la más reciente, Pollo, estrenada en agosto del año 2016. Claro, han ido cambiando elenco, que muchos de ellos han fallecido ya. Claro, yo te diría que esta serie... ...y no eran buenas. Y me había muchas ganas de que siguiera, y al tener la paciencia que tuvieron, lograron un éxito enorme, básicamente por los fans. La gente que empezó a seguirla de manera fiel, de manera constante, y que significó 13 películas, un montón de series que son herederas de la original, con otros elencos, con otros efectos especiales, y el saludo, ¿te acordás que el saludo como era? Era así. Sí, era como un dedo pegado, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Era como ahí. Era como en tierra, ¿te acordás? En tierra de gigante también tenía como un... No, y había uno que tenía el dedo parado, ¿no? Que era el... ¿Cómo se llamaba el...? Identificaba a los marcianos que andaban con el dedo parado. ¿Viste ese? ¿Esa era de tierra de gigantes? No, no, no. Otra. Bueno, en fin. Bueno. Ya. Viaja a las estrellas. 1966. Y hay que decir una cosa. De esta serie de televisión, que después se hizo película y todo, hubo algunas copias. Sí, claro. Bueno, le rindió mucho fruto, pero algunas que... Pero 13 películas es una tremenda saga. Es muchísimo. Anda por ahí con Star Wars, pero lo que pasa es que esta es más alternativa. Es como más de culto, es más de un grupo, de un grupo específico. Y de fanáticos, de fanáticos. Hay gente que es fanática de Star Trek. Se sabe todo. Bueno, de eso, los récords Guinness la pusieron a la... ¿Viste? Ganó un récord Guinness a la serie original, como la que cuenta con mayor número de series derivadas en la historia de la televisión. Ahí está. Lo vamos a incluir en nuestra sección de los récords Guinness. Y partió con poca expectativa y estuvo a punto de irse para la casa. 1979. Yo me acuerdo perfecto. Así es. Esta es la veía así. Buck Riders en el siglo XXV. 1979. Después de viajar en el tiempo, un astronauta despierta 500 años en mayo de 1987. Cállalo bien como el futuro. Claro, el futuro. Ahí está Buck Rogers. El futuroazo. Buck Rogers. ¿Tú la veías, Pollo? Sí, esta la veía. Es buena. La serie duró dos temporadas y el episodio piloto de la serie fue lanzado como un largometraje seis meses antes de que la serie saliera al aire. Está inspirado, por supuesto, por el éxito masivo de Star Wars. Recordemos que... Es un aspecto especial del año 79, perdóname que te lo diga, pero no está mal. No, porque competía seriamente con el Star Wars que sí tenía recursos George Lucas y no había computador. Era casi todo hecho en maquete. Pero con la diferencia de que Star Wars estaba en el cine. Claro. Esto era una serie de televisión. Por lo tanto, hoy día las cosas tienden a igualarse, digamos, y tú tienes la cercanía para poder verlo y para poder hacer la comparación. Pero ahí era claramente distinto. No, y miren. Ahí está el robot, ¿ves? Había romance también. Y buena comina. Ahí está, ¿viste? Back Royer, clásicos con Felipe. Buenas. Oye, yo echo de menos porque nos vamos a la pausa, pero echo de menos en nuestro listado. Amerita es segunda parte. Sí. Porque a mí me falta Galáctica, astronauta de combate, con Dick Benedict. El mismo de los magníficos. Claro, los magníficos. Y me quedan un par de... Yo creo que habría que incorporar acá... Ya. Estoy pensando. Ya. Yo creo que Amerita, Amerita aquí... Estoy pensando en... Ah, ¿estás pensando en cuál? Sí, no, no. Ya. No, no, no. Ultra Seven. Ah. También es como extraterrestre, no llegan bichos del espacio. Qué bueno que nombraste Ultra Seven y no... O Ultraman. Porque generalmente la gente nombra Ultraman y a mí me ha gustado Ultraman. El capítulo más emocionante de Ultraman... ¿Se enfrentan? Es cuando Ultraman lo rescata. Ah. Cuando ya va directo al sol, perdido ya sin ningún... Como lápiz los días viernes, no tenía control sobre su cuerpo. Ya, pues si echaban eso, tenemos que poner más sin guerceta. Bueno, no sé, pues si tú estás dando la idea. Ahí, ponemos la segunda patita, digo yo. Por el sono me comentan que se está analizando en el equipo multidisciplinario, pero no tienen claro que se incluya eso, ¿ah? Mira, ahí está el Enterprise. Ahí está el Enterprise. No, pero vamos con la próxima semana con Galáctica, astronauta de combate, que es muy buena también. Sí, please. O Galáctica, astronauta del espacio. Ya, nos vamos a una pausa y nos vamos en el Enterprise. Y volvemos con algo increíble, ¿ah? Algo anticipamos ayer. A los fanáticos de Top Show tal vez se dieron cuenta. Yo di una... Yo dije algo... Mira la cintura. Dije algo que muchos dirán, qué raro lo que dijo, Felipe. Qué extraño. ¿Cómo dijo lo que dijo? No era muy acorde al texto. Cuando volvamos... Despejamos la duda. Les vamos a despejar la duda, pero no se lo pierdan, ¿ah? Ya. Pausa y estamos con eso. Bien lápiz. Notable tu participación. Muy bien, estamos de regreso en Top Show. Y como cada noche te entrego este consejo, reitero, te conviene, te sirve. A ti o a alguien que tú conozcas, porque este año ha sido particularmente difícil, duro, cansador, agotador. La gente no está durmiendo bien. Anda un poquito, irascible. Así que si quieres equilibrar tu estado anímico, dormir mejor, para eso está este suplemento natural, Subacen. ¿Por qué? Porque contiene triptófano, tiene magnesio, tiene lavanda. Va a llevar a que tu cuerpo regule el ciclo del sueño. Es súper importante. A tener huesos y músculos más sanos. A estabilizar el ánimo. Disminuir la ansiedad. Y también a vivir con una sensación mayor de tranquilidad y bienestar que tanta falta hace. Dos cápsulas al día. El frasco está de 60. Te alcanza por un mes completo. Es dirigido a hombres y mujeres y hay despachos a todo Chile. Esta promoción te va a encantar porque hay una promoción de primavera. Lleva tres frascos a solo 30.000 pesos. Te vas a ahorrar 17.970 pesos. Así que aprovecha. Esta promoción es válida hasta agotar stock. Así que aprovecha ahora mismo. Ingresando a www.subavit.com Me quiero, me cuido. Subavit.com Ahí está. Subacen. Ya lo saben. Te conviene. Compártelo. Felipe. Bueno, un día como hoy, mi querido pollo. ¿Ya? 7 de octubre, por supuesto. Pero en el año 1979, la mujer 10 estaba en el número uno del cine. Se llegó a caer en el número uno del cine. Sí. Y a propósito de lo mismo, nosotros dijimos, oye, qué interesante esto. Nos podría servir para hacer una recopilación de películas con mujeres que fueron seximas. O sea, las películas las catapultaron a esa categoría. Ahora, esta es una obra de John Derrick. Sí, por supuesto. Por algo se llama Poe Derrick. Sí, pero pasa aquí. Porque su nombre original no es ese, pero... Entre Roger Vadim, en la década de 60 y 70, y John Derrick, fueron grandes descubridores de bellezas, ¿no? Y eran sus musas. Claro. Él, y aquí con el estupendo comediante Dady Moore, se arma esta película que tenía su contenido dentro de todo, ¿ah? Porque la gente cree que es una comedia liviana. Sí, lo era. Ahí está la Julia Anderson. Pero dejó la patada. Sí. Bueno, la película sigue a un hombre de mediana edad que, adivinen qué, se enamora de ella, pues. Claro. De una mujer joven a la que nunca ha conocido lo que la lleva a una persecución cómica y un encuentro en los Estados Unidos de México. Escrita, producida y dirigida por Blake Edwards, tremendo gestor de comedias. Como te digo, yo creo que después de eso, como se catapulta la fama y la popularidad de Botere, porque es lo que vamos a hablar, por su belleza, por su altura, por su desplante, las trencitas las impuso como moda y que era una cosa que muchos vuelven del Caribe con esas trencitas. Ella la impuso, me dije, no había terminado la década del 70. Justo ahí subió la marea. Y era espectacular su biotipo, ¿no? De modelo como de alta costura. Claro. Su belleza era una mujer despamparante. Ahora, ¿cómo complementas esa belleza con la capacidad y calidad actoral, digamos? Bueno, le costó un poco, porque ella era más bien de rasgos nórdicos, más gélida, digamos. Y, como digo, pero John Derrick, su marido, después la explotan esa parte de la belleza y hace películas como más explícitas, diría yo. Bolero, Tarzán, que en Tarzán era para él la pilucha, en el fondo. Más sensual, digamos. Claro, que finalmente la película de Tarzán se trata de Jane, que era ella. Claro. En fin, pero la catapulta en afiches, en fotografías, en publicidad, se convierte en un tipo físico de belleza de mujer de fin de la década del 70. En la época de Farrah Fawcett, estamos hablando de la época rubia, diría yo. La época rubia. La época rubia de ojos verdes. Ahí está, mujer 10. Número 1 en 1979. La mujer 10, protagonizada por la... Sí, en la actualidad hoy, bueno, enviudó de Derrick en el 98, pero se dedicó a los caballos. Ella tiene una granja, digamos, o una finca, donde está semirretirada, pero igual sigue participando. Fíjate, en algunas participaciones ocasionales, en documentales, en series de televisión, sigue, entra y sale. Tenía una gran diferencia de edad con John Derrick. Sí, claro, John Derrick era muchísimo mayor que ella. Claro, y después se casó, fíjate, con un actor también en el 2020, el actor John Corbett. Así que, nada, ella tuvo una vida, yo diría, pintaba para decir una cosa trágica, pero fue tranquila, fue mesurada y no... Pasó pionita, me caché porque muchas veces esta fama repentina, esta estrella... Que lo hemos visto acá. Sí, po. Se pierden en el camino, ya marcadas por ciertos papeles. Claro, Ana Nicole Smith, que también en su minuto, se casó con un tejano millonario, petrolero, y también de manera trágica. Bueno, pero aquí es distinto. Bueno, vos, Derrick, entonces, como vivía en Punta Felipe, un sex symbol de fines de los 70, comienzo de los 80, básicamente. Bueno, lo que yo decía en el bloque anterior, ¿se acuerdan que en el día de ayer hablamos que el 5 de octubre era el día de... Perdón, del día... el día miércoles, el día de James Bond. Sí. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Y algo dijimos de una de las musas, ¿se acuerdas? Sí, sí. De algunas escenas, bueno, a propósito de lo mismo, Doctor No, en 1962, la estupendísima, ahí está, Ursula Andrus. Una película del año 1962, donde ella es la chica Bond, y esa es la escena. En rigor, es cuando ella va saliendo del mar hacia la playa, y es cuando James Bond, que es protagonizado por Sean Connery, la ve, al igual que el público. O sea, esa es la idea audiovisual, digamos, y es una mujer realmente espectacular. Y ahí se transforma, Pollo, en lo que sería posteriormente, digamos, una verdadera sex symbol. Y yo te diría que ahí arranca el concepto que tú decías ayer, de las chicas Bond. Siempre en cada James Bond estaba la chica Bond, que tenía algún tipo de relación con él, y que eran mujeres estupendas. No, y generaba expectativas, generaba interés en términos de qué iba a pasar con ella después, porque podía ser una fama más bien breve. Claro. ¿Por qué no todo le fue bien? No. Algunas pudieron prolongar y continuar su carrera de manera exitosa, y algunas no tanto. Hoy, en todo caso, siempre está... Adivina con quién estuvo casada ella. ¿Con quién? Con John Derrick. Bueno, lo que te digo es que John Derrick, la historia hay que contarla bien. John Derrick estaba casado con Linda Evans. Correcto. Otro de sus discrepientes, y estaba casado bien. Y el hombre resulta que se involucra con esta chica Collins, que se llamaría después Bodereck, cuando ella tenía 16. Menor de edad. El hombre tenía 30 años más que ella. Sí, señor. El gallo tenía 46 años cuando se involucra sexual y físicamente con una chiquilla de 16. Se separa Linda Evans, el tipo se va a ir a Alemania, porque si no lo podían acusar de... Claro, porque de violación... Una menor de edad. Entonces, escapa un poco a... El delito no cambiaba de esa época a lo que es ahora. Después termina convirtiéndose en pareja, termina siendo pareja. Pero había 30 años de diferencia. Pero su inicio, la relación en su inicio fue con ella menor de edad. Claro, ella con solo 16. Y el hombre ha casado con, como digo, Linda Evans, que en medio del escándalo también se va. Pero era un descubrimiento de talentos, pero tenía esas complejidades que le pasó a muchos, ¿no? Sí. Volansky, a varios más que no separaban muy bien, algunos fotógrafos, no separaban muy bien el tema de la edad. En una época que no estaba tan categórico y claro como hoy día, que no nomás. Claro, era igual delito, pero estaba en una entelequia respecto a si era bien visto o no. Ya, pero te cuento, hace 45 años atrás, 40 años atrás, yo tenía un compañero vecino que la mamá se había casado a los 16 con su papá. Y fue mamá que lo empezó a hacer a los 17. Bueno, eso pasaba. Y la casaban, a los 16 casaba. Sí. Y a los 20 ellos tenían 3, 4 hijos. Claro. Son esos tiempos, por eso es lo que te comento. Y los papá no cuestionaban que a los 16 se casara con un hombre mayor. Tenemos la escena. Y era bien grande que yo. Claro, de Úrsula Andrés. Tenemos la escena que yo decía cuando ella va saliendo del mar hacia la... Porque esa es la escena. La escena que replican después. Eh, que lo tenemos, lo tenemos. Sí. Pero yo te conté que conocí a Úrsula Andrés. ¿No? Vine una vez, la trajimos para el programa de Julio Videla. ¡Ah! Y me acuerdo porque la señora era bien diva. Ya tenía su bañito. ¡Oh, qué! Ya lo hace... ¿Y tú? De haber sido hasta 20 años atrás. La hija tenía 60 años. Está estupenda. Me acuerdo que dos... Bárbara Reullío, entre ellas... Ahí está, mira. Que hablaba perfecto inglés. Se comunicó, hizo intérprete de... Perfecto. De Úrsula Andrés, que la entrevistó, como te digo, Julio Videla. Acompáñeme, creo que... Ojultémonos, ojultémonos, creo. Uno de esos dos. En el estelar nocturno. Y costaba plata la señora. Pero... No me cabe duda. Y a eso se dedican muchas estrellas que... Son figuras colibudenses, pues. Que viven de su fama, lograda en esta época, y viajaba por el mundo dando entrevistas en televisión. Entonces, de algún manera... Estuvo casada hasta con Carlos Monzón. ¿Con Carlitos Monzón? Sí, señor. Pero no era Susana Jiménez. No, señor. Con Marlon Brando. No, sí. Tuvo romance con James Dean, Rebelde sin Causa. Con Jean Paul Belmondo. Con Ryan O'Neill. Ah, coleccionó a la señora. Pero tipo estupendo. No cualquier piruja. No, no, no. No. Ya. Seguimos con películas con mujeres que fueron sex symbol. Año 1966. Y la película Hace un millón de años. Protagonizada por la estupenda Raquel Walsh. Película británica. Género cinematográfico de aventura y fantasía. Tú que chaiquilla de origen boliviano. Sí, señor. Su apellido es Tejeda. Mira, ahí está, ¿eh? Raquel Welch. Ella. Estupenda. Los pelos de esos sí eran todos iguales, ¿ah? De las niñas. Contó con los efectos especiales de Ray Harryhausen y Raquel Welch y John Richardson como actores principales. Perdón, dije Tejeda y es Tejada. 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 El papá era un boliviano ingeniero aeronáutico llamado Armando Carlos Tejada Urquizo. ¿Viste? Y ella fue presentada en algún minuto como para... Bueno, da lo mismo. El tema es que su mamá sí era estadounidense y ella nace en Chicago. O sea, no es que naciera en Bolivia. Su padre era de origen boliviano. Bueno, Raquel Welch, famosa por ser ganadora de un globo de oro en 1974 y como sex symbol durante décadas recibió el apodo de El Cuerpo. Como, claro. Como... La australiana. Ya me voy a acordar el nombre. Que también fue apodada como El Cuerpo. The Body. Sí. ¿Cómo se llama? Oh, estamos... Lo que te iba a contar, ella, el apellido Welch, lo toma de su primer marido. Correcto. Con el cual se casa cuando ella tiene 19 años. Si bien se divorcia, sigue usando el apellido del marido como nombre artístico, Raquel Welch. Y era bastante más comercial, hay que decirlo. Sí. Porque finalmente son... Los apellidos se toman o por el marido o su segundo apellido porque son más comerciales al final. ¿Contaste que la primera oportunidad del cine llega de la mano de Elvis Presley? Correcto. No, no lo había dicho. No, en una película de Elvis la convocan, pero creo que era mujer muy despampanante. Sí. Era espectacular. Raquel Welch era muy guapa. Y ahí está, mira. Chato el gesto. Un gran elenco ahí. El peinado, eso sí no me cuadra con unos tipos que... El McPherson. El McPherson. El cual. La australiana. Pero fíjate que como peinado peluquería y eso que son chiquillas de... Sí, claro. Primitivas. Ahí está Raquel Welch. Es tu peinada. En hace un millón de años. En realidad no hace un millón de años, así se llamaba la película, en 1966 y en la actualidad. ¿Tú viste esa película? ¿Cuál sería? ¿Hace un millón de años? No, no la vi, pero ahora la quiero ver. Ah, ya. Pero sí te acuerdas de Raquel Welch. Sí. Porque era con... En todas las décadas hay alguien que cuando dicen... Es como ahora, cuando un tipo tiene buena pinta y le dice... Oye, ¿te crees Brad Pitt? Es como... En mi época era Roy Redford. Claro. En la época de mi papá era James Dean. Por eso te digo. Entonces, cada década tiene sus galanes y sus heroínas también y sus chicas guapas o sex symbol como les pusieron a muchas de ellas. Ahora, varias de ellas también, hay que decir que en la época alimentaban su fama y popularidad también participando en Playboy. Por supuesto. La que recién mencionaba, Úrsula Andrés, era así iba a salir en la playboy. En la playboy. En la playboy. En la hijera de ropas en la revista Playboy. Playboy. Entonces, las chicas Bond o venían de Playboy o pasaban por Playboy después de... O de ahí se catapultaban para Playboy. Bien, una película un poco más contemporánea. 1989, Los Fabulosos Hermanos Baker y ¿quién? La estupenda Michelle Pfeiffer. Me encanta. La sigo en Instagram. Yo diría que ella se catapulta a la fama en cara cortada. Sí, cuando hace de pareja el rol de Al Pacino, de Tony Montana. Claro, ahí están los hermanos. Pero aquí Los Fabulosos Baker Boys. Tú la viste, ¿no? Sí, esta sí. Gran película. Con Jeff Bridges y claro, mira, arriba del piano, una escena notable. Escuchemos. Oye, y una, y esa distinta, más sobria, menos exuberante, si tú te fijas más delgadita, más menuda, con una distinción y una elegancia diferente. Porque incluso cuando hace La Mujer del Narco, de Tony Montana, ella mantiene una cosa muy así como... Claro, muy de otra clase social que Tony Montana. Claro. Muy marcada la diferencia. Y aquí en el papel, este es una cosa dramática cuando se incorpora a estos hermanos que... Que genera un problema entre ellos, digamos. Claro. Pero ella cantaba... Es extraordinaria. Pero ahora, yo creo que lo que la cumpla como sex symbol realmente fue cuando hace... Gatúbola. Cuando hace Gatúbola en Batman. Ponerle látex a una chiquilla que le quede muy ajustado el cuerpo, la convierte en sex symbol. Pero claro, aquí lo que hace es que se hace entrañable, querible, deseable. Claro. Es como cuando, no sé, Demi Moore en, por decirte, en Ghost, que también muchos se enamoraron por la cosa media romántica, ¿no? Claro. No tan de cuerpo, no tan de físico. O sea, ella era muy atractiva en la película. Lo sigue siendo, digo, pero se explotaba el atractivo en la película. La estupenda Michelle Fay. Oye, nos quedan un par de nombres todavía, Felipe, pero el tiempo se acabó. Amerita, segunda parte también, porque además la colaboración del público, que cuando ve el programa y dice, oye, pero no nombraron a Sequin, la gente es muy crítica. Es muy crítica. Pero además te estimula a seguir. Claro, que te va dando nombres. Porque claro... A mí la gente me para en la calle y me dice, oye, ¿hasta cuándo, Lapi? Yo le digo, bueno, así es la cosa. Pausa comercial, ya regresamos. Gracias, Lapi. No, qué bueno, ¿qué le haces? Vamos a la pausa, ya volvemos. Oye, pero ese sombrero es como de Rocky. Te falta la... Talk Show es presentado por... Los realistas prefieren móvil. Estamos de vuelta. Con Felipe nos ponemos a conversar porque somos fanáticos del cine, no expertos, pero nos gusta recordar alguna película y hacer el ejercicio de quien tiene mejor memoria porque a esta altura se nos olvidan los nombres. Bueno, pero sacamos a él, MacPherson. Sí, nos acordamos. Sí, menos mal. En fin, oiga, les quiero contar que a partir de las 22 horas, TVMás está utilizado para transmitir programas para mayores de 18 años y es momento, como usted sabe muy bien, de Twitter y memes. Manuel Luis Rodríguez. Todos los fondos de pensiones de los trabajadores perdieron durante septiembre, mientras las empresas de la AFP siguieron obteniendo utilidades millonarias. El pueblo comentó el otro día. El guarromántico. Si tuviste una relación menor a un mes, no eres su ex, solo fuiste a una prueba gratis, como las de Spotify. Una muestra gratis. Sigue participando en el fondo. Una muestra gratis. Sigue participando. Me acordé. Amigos, alguien más se estuvo sintiendo muy cansado estos últimos días, la luna está en anemia. ¿Qué que sí? La gente le afecta a la luna. Sí, por supuesto. Lógico. Lunáticos. Exacto. Si afecta la marea, imagínate, cambia. O sea. ¿Cómo no te afectaron? Y estamos hechos 90% de agua. Lógico. Ahí me sube, entonces la marea. Tener un hijo es tan caro que Rihanna se puso a trabajar de nuevo. ¡Nanana, acabo! Y listo, se acabaron. Y así se despide entonces con un dibujo más del extraordinario señor Lápiz. Lápiz se venga porque dice que ahora me manejo a Walter Klighe. ¿Cómo puede atacar? ¿Cómo puede igualarme con un monstruo de la actuación como Walter Klighe? Y el galán de galán. Además. Desde la madracha y todo eso. O sea, dime que me parezco, no sé, a Robert Redford. Gracias muchachos, gracias a todos. Gracias, que tengamos un fin de semana. Nos escuchamos el lunes. Recuerden, de lunes a viernes a las 20, 30 horas y a la medianoche. Talk show por las pantallas de TV+. Sigan en sintonía de nuestro canal. Nos vemos. En tu programa favorito. Que estén bien, cuídense. Chao, chao, chao.